y salimos en esta salida y atención chicos salimos en esta salida veis nada más salir también tenemos un semáforo y este semáforo fijaros que lo tenemos en ámbar ahora está la imagen parada pero es un ámbar intermitente regulando ese paso de peatón vale pues hacemos lo mismo si no hay peatones paso y si hay peatones me fijo como tienen y si tienen en verde les dejo pasar vale vamos a ver qué pasa hay peatones veis hay peatones mirar en la izquierda como tiene los peatones el semáforo en verde pues les tengo que dejar pasar vale en cuanto deje de haber continuaremos porque no lo tenemos en rojo lo tenemos en ámbar intermitente vale